Las guaguas de pan, tradición ecuatoriana. Debe estar flaquito, flaquito, dice la vieja Manuela con voz baja, mientras camina rumbo al cementerio de su pueblo. ¿Flaquito quién? Pregunta Rosa, la nieta de nueve años. Mi Pedro, que murió cuando tú tenías dos años. Desde entonces vivo muy triste. Los muertos no tienen hambre. El abuelo Pedro debe estar en el cielo. Pero con hambre. Mis padres me enseñaron que a los difuntos hay que llevarles su comida preferida. A mi Pedro le gustaba el mot y los tamalitos. La abuela calla un momento, solloza, se santigua y luego agrega. Como hoy es el día de los muertos, también he traído colada morada y guaguas de pan. ¡Panterías, abuela! Seguro que los pájaros se comerán las guaguas y los tamalitos y se beberán toditita la colada. Ni pájaros, ni gatos, ni ratones. ¡Esta comida es para mí, Pedro! Advierte la abuela en tono amenazante. No te enojes, abuela, responde la nieta con cariño. Entonces, le toma del brazo y le pregunta. ¡Cuéntame, abuelita! ¿Por qué se hacen las guaguas de pan? La abuela sonríe. La colada morada simboliza nuestra sangre. Las guaguas de pan, el cuerpo con vida. El tuyo, el mío, el de Pedro. Por eso están bien decoraditas. Tienen los ojos de colores, la boca pintada, la barriga grande. Abuela y nieta limpian la tumba de Pedro. La vieja Manuela extiende su chal y sirve lo que ha llevado. Separa la mejor porción para su esposo muerto y se sirve el resto con su nieta. Ella piensa que Pedro debe estar con mucho apetito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.